Para hablar de Antonia, que tiene casi dos añitos y estuvo en emergencia nacional del INCUCAI esperando un trasplante de intestino. Esta intervención quirúrgica se llevó a cabo hoy en la Fundación Favaloro y sabemos que las primeras 48 horas son fundamentales para saber si su cuerpito rechaza o no este nuevo órgano. La operación fue exitosa, salió muy bien, ella está muy bien, está en terapia intensiva, todavía tiene bueno drenajes, un montón de cosas y un camino que hay que recorrer bastante difícil, son horas complicadas, hay que pasar este primer momento y un montón de cosas más que nos van a tocar. Pero en principio y lo que más esperábamos llegó, estábamos felices y ella está bien, está muy bien. Sabíamos que el llamado podía llegar en cualquier momento, fue a las 6 de la mañana, pegamos un suelto de la cama, nos llegó la noticia, sabíamos que podía o no podía ser porque eso lo resolvían después que la revisaran acá. Llegamos y en apariencia era un órgano apto para ella, no hubo mucho tiempo para hacer demasiadas cosas, se hicieron análisis básicos, entró al quirófano, fue todo muy rápido y se manejó impecable, la verdad que... ¿Cuántas horas demoró la operación para Antonia? 8 horas, fueron 8 horas de terror, de ansiedad, de angustia, de felicidad, de todo, de todo. Que Antonia necesitaba un donante de su misma estatura, o sea, evidentemente sabemos cómo viene el tema. El primer momento que hablamos con los médicos cuando nos dijeron que Antonia necesitaba un órgano, para nosotros fue terrible, fue terrible pedirle... ¿Cómo le pedimos a Dios? ¿Cómo le pedimos que se cure Antonia? No sabíamos cómo hacer. Empezamos a pensar y conocer chicos en el Garrahan, en la lucha que están con ellos, dijimos, lo único que nos queda por hacer es concientizar a la gente que done órganos. Y en el caso de que un papá, alguien tenga una mala noticia inevitable y pueda donar los órganos, quizás eso es lo que por ahí queremos, siempre nosotros pedimos concientizar.